En la misma función te piden la ecuación de la recta tangente en x igual a 0 y de la recta normal en x igual a 0. Tienes que tener cuidado mira donde está el igual, el igual está aquí, así que la parte que ten en cuenta es esta. La fórmula de la recta tangente es igual a f' de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Me dicen que aquí es 0, así que x sub 0 vale 0. Y para esta fórmula tengo que calcular f de x sub 0 la derivada y luego sustituyo el x sub 0. Entonces si x sub 0 es 0 f de 0 sería 0 más 2 por elevado a menos 0 que es 2. La derivada sería 1 más 2 por elevado a menos x por la derivada de menos x que es menos 1. Voy a poner un menos 1 aquí y la derivada en 0 sería sustituir el 0 aquí que sería 1 menos 2 por elevado a 0 1 que sería menos 1 y ya solo tendré que sustituir aquí igual a f de 0 que es 2 más la derivada en 0 que es menos 1 por x menos 0 es decir que es 2 menos x ¿vale? Y la recta normal tiene una pendiente la pendiente de la recta normal es menos 1 partido la pendiente de la recta tangente Esa recta que tiene esa pendiente es perpendicular a la otra Entonces sería igual Esto es lo que aquí tengo que poner menos 1 partido f' de x sub 0 Tengo todas las cuentas hechas ya f de 0 es 2 menos 1 partido f' de x sub 0 es menos 1 por x menos 0 Y me queda que y es igual a 2 más x Y ya está